¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a vuestra casa, a Planeta Deporte. Soy Jordi Gile y ya sabéis que me encanta estar aquí con todos vosotros y vosotras, disfrutando de estos momentos maravillosos de estas charlas. Al tema porque el Barça ha armado un terremoto por su propia voluntad, como si no tuviera ya problemas de manera natural, uno tras otro, que si el equipo no gana, que si Kumban, que si Messi, que si la presidencia. Como que ya no tiene colección de problemas en estos últimos meses, el Barça ayer abandonó a un jugador profesional que cobra una millonada anualmente de baloncesto, de la sección de baloncesto en Estambul. El Barça fue a jugar un partido de la Euroliga, lo que sería la Champions de fútbol, de la Euroliga, de baloncesto, a Estambul, disputó el partido y tras una polémica que ahora explicaré con uno de sus jugadores, una de sus estrellas que este año no se lleva bien con el técnico y que está negociando su salida, pues tras un rifirrafe entre jugador y club, el club decidió dejarlo en Estambul, que no se subiese al avión con sus compañeros, ni el equipo técnico, ni los directivos, los dejó en Estambul con una noche de hotel y con unos billetes de línea regular para el día siguiente. Obviamente, esto está provocando una reacción en cadena en las redes sociales, indignación máxima de los aficionados, tantos del Barça como de otros clubes, de compañeros de profesión, es decir, jugadores de baloncesto y de otras disciplinas deportivas de este jugador, el nombre Thomas Eurtel, pero más allá de nombres, que son importantes, obviamente, pero me cuesta entender que un club como el Barça haya tomado una decisión tan cruel con un trabajador. Vamos a explicar qué ha pasado. ¿Qué pasó? Este año el técnico del Barça es Jessica Bichus, una leyenda en el club, en la sección de baloncesto, evidentemente, y Jessica Bichus no cuenta con este jugador, con Thomas Eurtel, que es un gran anotador, un point guard, un playmaker, un base de grandes dotes ofensivas, pero que defensivamente no es lo suyo, no se esmera tanto como al técnico le gustaría. Se llega a un punto en el que Jessica Bichus, el técnico, dijo, hasta aquí hemos llegado, tiene que dejar la disciplina del club, buscar una solución y me encontráis otro jugador que se adapte mejor a lo que yo pido. Thomas Eurtel tiene un contrato altísimo, millones de euros anuales, el baloncesto en Europa no es como en la NBA, pero sí que hay equipos que pagan muchísimo dinero a sus estrellas. Eurtel es un jugador que en las dos últimas copas que ganó el Barça fue el MVP de la competición, así que estamos hablando de un jugador importante, y Eurtel, pues viendo el escenario y que también está incómodo, accedió a que entre sus representantes y el club se llegase a un acuerdo. Parece ser que el Barça pensaba que Eurtel iba a fichar por el Fenerbahce, y ayer descubrió que no era así, que en realidad Eurtel estaba muy cerquita del Real Madrid, eterno rival, eterno enemigo del Barça, y que a partir de ese momento, ¡boom!, la bomba explotó, y al Barça, a los mandamases del Barça, se les ocurrió la genial idea de abandonar, porque para mí es así, es abandonar a un trabajador en Estambul, que sí, que es cierto, que no estaba convocado para el partido, que en principio se había desplazado para negociar con el Fenerbahce, que de alguna manera el Barça estaba convencido que reclarían este equipo turco, porque seguramente, desde el entorno del jugador francés, sería el interés que había, y que de repente el Barça se enteró que si le pagaba el dinero que habían acordado a Eurtel, éste lo cogería y se iría al Madrid. Entiendo que el Madrid es lo que es y representa lo que representa para el Barcelona, pero eso no es excusa. Eso no es excusa para dejar a tu jugador en un aeropuerto, en otra ciudad, y que se busque la vida aunque le des el hotel. Ahora te vas al hotel, duermes y mañana regresas al aeropuerto y vuelves a Barcelona. Es un escándalo, una vergüenza para un club que se van a gloria de tener muchas secciones profesionales y otras amateurs, que ha ganado los títulos más importantes del planeta en todas las secciones, fútbol, básquet, handball, fútbol sala, lo que sea. Prácticamente lo ha ganado todo, si es que no lo ha ganado todo. Y ahora responde de esta manera. Yo entiendo que el hecho de que no haya un presidente que dirija y lidere al club, evidentemente tiene un efecto negativo, como estamos viendo. Este es un clarísimo ejemplo de una falta de liderazgo. Estoy convencido que si el Barça ahora tuviese presidente y una estructura de dirección sólida, lo que ocurrió ayer en Turquía no hubiese ocurrido, pero ocurrió. Y la imagen del club sale dañada gravemente, muy gravemente. Yo entiendo que el Barça, más allá del comunicado que ha hecho para explicarse, algo que no lo puede hacer, es inexplicable e inexcusable. Lo que debería hacer el Barça ahora es pedir unas grandes disculpas públicas al jugador, a sus socios, a sus aficionados y al mundo del deporte en general, por una actitud irresponsable. Que el entorno del jugador y del jugador hicieron cosas mal. Seguro, seguro que algo hicieron mal. Seguro que hicieron entender al Barça que iban a fichar por el Fenerbahce cuando estaba detrás el Madrid. Pero es que eso pasa casi siempre en muchísimos fichajes. Que no enseñas tus cartas por si hay intereses ocultos. De diferentes naturalezas. Puede ser, como en este caso, Barça-Madrid. O puede ser por otra causa. Pero las cartas no hay que enseñarlas. Si tú, Barça, no cuentas con Eurter, por la razón que sea, que es legítima. Si tú llegas a un acuerdo con el jugador y en lugar de pagarle la ficha completa, le pagas un millón de euros para que tenga la carta de libertad y fiche por otro club por una cantidad inferior. Si tú haces eso, Barça, donde juega el jugador, te tiene que dar igual. Porque tú no lo quieres. Tú has decidido que este jugador no te aporta el valor que debería aportarte o lo que tú creíste en su momento que te podría aportar. Y crees que ahora otros jugadores te aportarán más. Pero el hecho de que en este momento sea tu jugador y que tenga contrato contigo, Barça, con la institución azulgrana, eso no le da derecho al Barça a coartar la libertad del jugador, primero, y segundo, reaccionar como lo hizo. Afortunadamente, yo que ya sabéis que resido en Barcelona, muchos amigos azulgrana, culés, aficionados, socios al Barça, me han contactado indignados con el club, indignadísimos. Una vergüenza, una vergüenza. Que aunque para ellos no es una buena noticia que un jugador del Barça recale en el Real Madrid, lo que no puede ser es que el Barça ejerza el poder de esta manera. Ahora se habla que van a hacer jugar a Eurtel en el segundo equipo, o que lo van a apartar, o que ya no va a poder entrenar con el primer equipo. No lo sé, todo esto son rumores, pero sea como sea, lo que ya está hecho es lamentable. Y el Barça debe disculparse con el jugador, y como ha sido algo público, lo tiene que hacer de manera pública, le guste más o le guste menos. Este es mi parecer. Yo honestamente os lo digo, no se pueden hacer las cosas tan mal. Y el Barça lleva ya mucho tiempo haciendo las cosas muy mal. En el fútbol, con Luis Suárez, Arturo Vidal, por poner unos ejemplos, con Leo Messi, ¿verdad? Y ahora con el baloncesto, pues con un jugador que tiene sus propios intereses, y que mira por su propio bien, y que es comprensible que lo haga de esta manera. Y que si tú no lo quieres, y llegas a un consenso, que nadie te obliga, pero las dos partes lo alcanzan, este jugador puede hacer lo que le dé la gana. Si quiere fichar por el Real Madrid, que fiche por el Real Madrid. ¿Cuál es el problema? Bueno, como veis, este es un tema desagradable. Es un tema que demuestra que el Barça tiene una ausencia de liderazgo preocupante, preocupante. Y que las próximas elecciones, creo que son el 24 de enero, son necesarias y, bueno, importantísimas, porque el club está como una gallina sin cabeza. Está caminando rápidamente hacia todas partes, pero estrellándose con diferentes paredes. Y lo de Eurtel es triste, pero es así como está el Club Azulgrana. Yo diría que mi opinión, y con todo el respeto del mundo, y si me falta algún detalle o alguna información, pues ya lo comentaríamos más adelante en otro vídeo. Me parece vergonzoso, vergonzoso. Bueno, lo dejamos aquí porque realmente no hay mucho más. Os podría decir que el Barça perdió su partido en Turquía, pero esta noticia lo ensombrece todo y nos lleva a ese lugar de incógnitas, de incertidumbres, de preguntarse a uno ¿en serio esto puede ocurrir en un club multimillonario, poderoso, internacional como es el Barça? ¿En serio? No hubo nadie en este club que dijo ¿pero qué estáis haciendo? Este jugador regresa a Barcelona si tenemos que romper el consenso. Lo rompemos, volvemos a hablar y valoramos y evaluamos de nuevo todo el tema. Pero nadie tuvo los dos dedos de frente mínimamente exigibles para tomar una decisión normal de seres humanos con un coeficiente intelectual mínimo, mínimo, mínimo. No hay nadie en el club. ¿Quién tomó esta decisión? ¿Quién la tomó? ¿Quién fue el Lumbreras que decidió dejar a un jugador como castigo en Estambul? Que no se subiese al avión con el resto de sus compañeros. Bueno, es asombroso. Venga, opiniones aquí debajo. Lo dejamos aquí pero continuamos con otros temas no tan polémicos. ¿De acuerdo? Gracias, disfruta, chao.